Bienvenido Bienvenido ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tengo una story de dinero y cincuenta El digital nosotros vamos a regalar Bienvenido El paso es un perico Que no quiere darme sin cristian Que peso tan fuerte Y se traga un bruniaco Que no quiere darme sin cristian